¿Quién quiere salvar al mundo? Wonder Woman es la película dirigida por una mujer más taquillera de la historia con casi 800 millones de dólares recaudados alrededor del mundo. Warner está preparando todo para presentar Wonder Woman a los Oscars de la Academia e intentar ser nominada y llevarse la estatuella a Mejor Película. Si la cinta protagonizada por Gal Gadot es nominada a Mejor Película, sería la primera película basada en un cómic en lograr esta nominación en la historia de la Academia. Nunca antes había ocurrido que un film de superhéroes alcanzase los pesos pesados de los Oscars, ni siquiera El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, que aunque se llevó dos estatuillas, no logró ser nominada a ninguna categoría importante. El estudio quiere que Patty Jenkins sea reconocida con el Oscar a Mejor Director. Warner utilizaría que es la directora que más ha recordado en taquilla de la historia. En los 88 años de historia, tan solo cuatro mujeres han sido nominadas en esta categoría y de entre ellas, tan solo una logró llevarse el premio a casa. Katrin Bigelow ganó el premio a Mejor Director en 2009 por dirigir en Tierra Hostil. Wonder Woman tendrá secuela y así lo ha confirmado Warner Bros. Wonder Woman 2 llegará a los cines el 13 de diciembre de 2019. Wonder Woman, ¿no? Wonder Woman 2 llegará a mi cara pero a mi cara que debe la emergencia.